¿Qué es el premio de la noche de los descuentos? Sergio, en lo previo, luego de lo que fue el sorteo, que lo realizamos en conjunto, ¿ya de forma inmediata se conoció al ganador? ¿Lo pudieron encontrar ya en un primer término? Sí, capaz que te puede hacer una anécdota, que en principio en los primeros minutos no encontraba el cupón, pero después lo encontró, estaba un poco nervioso. Pero sí, nos dirigimos enseguida hacia Empanadas Bocati y buscamos el cupón que tenía el número de celular. Lo llamamos y bueno, al ratito ya encontró el cupón y ya pudimos coordinar lo que es la entrega de la moto. Bueno, felicitarlo y aprovechar también la oportunidad para decirle a todo el público de Tacuarembó, a todos los clientes de Tacuarembó, que se viene Reyes. Bueno, que la cartita para los Reyes, estos días es muy importante entregarla en los comercios de Tacuarembó, seguir apoyando y comprando en los comercios de Tacuarembó. Así que bueno, ahora vamos a proceder a la entrega de la moto. Camila Paciel. Primero vamos a repasar, Camila, cuál fue el número ganador y el comercio que le entregó. Bueno, primero que nada les quiero desear un feliz año a todos. El número favorecido fue el número 11.631, que acá lo ponemos, y lo entregó el comercio Bocati Empanadas. Perfecto. Bien, vamos a chequear toda la documentación en el momento de la entrega para así ya entregar las llaves de esta moto 0 kilómetro, que realmente es muy linda, un color verde. ¿Está todo en orden, Camila? Todo perfecto. Efectivamente es el cupón favorecido con el número 11.631 y el beneficiario es el señor Marcos Maximiliano López Sosa. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer la entrega entonces de la llave. Está el integrante de Bocati entregándole la misma a Maximiliano López. Ahí está. Y ya vamos a dialogar con él entonces. Maxi, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. El otro día, la semana pasada, estaba durmiendo y cuando quise ver me llamaron. Me dijeron que había salido ganador de la moto y no podía creer. Y pensaba dónde había dejado el papel y no lo encontraba hasta que allá al rato lo encontré y quedé recontento. Quería agradecerle a los muchachos de Bocati por su atención y todo eso y a la asociación empresarial de Tacuarembos. El papel no estaba en la caja de empanadas, ¿no? No, no. Lo tenía guardado, escondido. Y estaba hasta que lo encontré. Bueno, y está. Muchas gracias por todo y bueno, estoy recontento, la verdad. ¿Mejor manera de comenzar el año que esta? ¿Es imposible? Y sí, mejor manera que esta es imposible, la verdad. Esperemos que se venga un año bueno. Si ya arrancamos así, creo que se va a venir un año bueno. ¿Ya tenías moto? Sí, tengo. Ya tenía moto ya. Y bueno, ¿te vas a quedar con esta para cambiar la misma? Sí, no sé si me voy a quedar. Creo que no, pero está. Bueno, pero algo ya comentabas. ¿Te llamó por sorpresa tomando en cuenta que siempre por ahí salía como favorecido alguien que compraba en alguna casa de ropas, algún electrodoméstico? Y bueno, ¿te llegó esta sorpresa comprando empanadas de llevarte la moto de cero kilómetros? Y sí, me llegó jodida sorpresa. La verdad que nunca pensé que comprando tres empanadas iba a salir ganador de una moto. Ahí está. Bueno, vamos arriba a disfrutarla. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Y vamos a cerrar entonces con el integrante de Boccati. Bueno, felicitaciones por entregar la moto cero kilómetros. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, feliz año para todos. Para nosotros es un placer entregar el premio ganador y dar muchas gracias a todos los clientes y a la Asociación Empresarial de Tacuarembó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!